... ... ... ...convocado para esta rueda de prensa... ...para informaros de que la... ...Ejecutiva de Juventud de Socialista... ...ha convocado una asamblea ordinaria... ...para el próximo día de octubre... ...en donde los militantes decirán... ...quién será el próximo secretario general... ...durante esta última semana... ...queda abierto el plazo para los que... ...los posibles candidatos... ...que se puedan ir presentando. Dicho esto, no quiero dejar escapar la oportunidad de despedirme del que ha sido el abanderado de Juventudes Socialistas de Inara en estos últimos ocho años, aquel que, por medio de su esfuerzo, trabajo, dedicación, ha conseguido levantar a esta agrupación. Me refiero a Rafael San Pedro, que más que un secretario general para mí ha sido un amigo. No sin tristeza diré que he tenido el privilegio de trabajar codo con codo junto a él, durante estos últimos años, en los cuales Juventudes Socialistas, más que organización, ha sido una familia. Luchando siempre de los ideales de nuestro partido, definiendo la igualdad entre hombres y mujeres, trabajando por la juventud de esta ciudad. Hemos oído de la calle los buenos y los malos momentos, para hablar con nuestros ciudadanos y ciudadanas, nunca con miedo de representar los ideales de este partido. Rafael es una generación de estos nuevos políticos que sabe el valor de hablar con las personas sin esconderse en tres grandes despachos. Juventudes ha sabido crear una cantera donde no solamente la figura de nuestro secretario general, también nuestra compañera Laura Berja, que recientemente ha sido nombrada senadora por Jaén, se ha creado empapándose de estos valores socialistas. Desde aquí quiero desearle toda mi suerte a mi amigo Rafa y, de luego, no me cabe duda de que el PSOE de Linares está en buenas manos. Bueno, pues buenos días. Principalmente agradeceros vuestra asistencia hoy en esta que es mi última rueda de prensa como secretario general de la Juventud Socialista. Agradeceros también todos estos años que nos habéis permitido dar voz a la ciudadanía desde la Juventud Socialista, a todos los medios de comunicación. Y, bueno, principalmente decir que nosotros, durante estos ocho años, hemos practicado el voluntariado político. Es decir, sin ningún ánimo de lucro, los jóvenes que hemos participado en la Juventud Socialista de Linares, pues hemos trabajado para conseguir los resultados y obtener las posiciones que hemos alcanzado al día de hoy. Esto es el fin de una etapa en la que la igualdad, la libertad, la democracia y, sobre todo, la justicia han sido los valores que hemos tratado de representar desde la Juventud Socialista en estos años. Responsabilidad y acercamiento al partido han sido la importancia de lo que hemos querido plasmar, ese acercamiento, esa participación íntegra de la Juventud Socialista en todo lo que al Partido Socialista de esta ciudad, pues es lo que nosotros buscamos. Y con una finalidad que ha sido la lucha por los intereses de nuestra ciudad, por delante de los intereses de nuestras siglas. Hemos realizado muchos, 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 muchos proyectos en estos últimos años. Hemos participado en las elecciones municipales del año 2011 y 2015 con la integración de miembros de Juventud Socialista en esas listas. Yo fui el 15 en el año 2011 y he tenido la suerte de ser el 5 en el año 2015. También compañeros como Laura, que ha ido el 10, o otros compañeros que anteriormente han participado en la Juventud Socialista. Esto no lo podía haber hecho yo solo nunca. Yo he tenido la suerte de contar con muchos compañeros que han pasado por estas juventudes. Puedo recordar muchos nombres. Felipe, Celia, Vero, Antonio… Compañeros que he echado mucho de menos con el paso de los años también, porque aquí tenemos fechas de caducidad. A los 30 años dejamos la militancia en la Juventud Socialista. Y decía, al fin y al cabo, que me he sentido muy orgulloso de poder contar con ellos y de la participación que han venido demostrando la Juventud Socialista. Hemos realizado campañas solidarias en Navidad. Hemos activado las redes sociales en este partido, que no existían. Creamos asociaciones juveniles como Seranil en su momento. Intentamos un periódico digital que estuvo funcionando durante un tiempo adelante. Hemos participado en muchas campañas provinciales, con las ejecutivas en las que hemos tenido representación. Y luego destacar actos importantes a lo largo de estos ocho años, campañas que hemos creado y que espero y deseo que en el futuro se sigan realizando por parte de la Juventud Socialista, como han sido la celebración del Día de Andalucía, en la Feria del Libro, la campaña de 8 de marzo, el Día de la Mujer, las campañas regionales y campañas de afiliación, que al fin y al cabo son los que dan vida y continuidad a estas juventudes. Basándonos principalmente en que hemos defendido intereses de nuestra ciudad, la reindustrialización o la defensa de la lucha por el funcionamiento de Linares Futuro, que no nos hemos arrugado ante nadie y ante compañeros, aunque han sido en estas instituciones de nuestras mismas siglas. Y hemos luchado porque, al fin y al cabo, lo principal y lo primero para nosotros, como reitero, ha sido Linares. Hemos luchado también por el campo universitario, que hoy vemos que es una realidad, por esta Casa de la Juventud, que muy pronto se inaugurará. También el fomento del Consejo de la Juventud, al cual desde la propuesta de juventudes socialistas de la creación de una mesa mucho más abierta, donde no estuviese cerrado al asociacionismo y pudiesen participar todos los jóvenes. Y nuestra compañera Laura ahora, desde la concejalía, pues está formando esta mesa de la juventud. O defensa en campañas tan importantes como la lucha contra el SIDA, la defensa por la educación pública y temas que, para los socialistas, pues siempre han sido claves y muy importantes. A lo largo de estos ocho años también hemos conseguido que la juventud de socialistas de Linares estuviesen representadas en órganos de todo tipo, órganos institucionales y órganos propios de nuestro partido. La ejecutiva provincial, el que os habla, ha participado en tres ejecutivas provinciales con tres secretarios generales diferentes a lo largo de estos años, lo que nos da esa continuidad y esa posibilidad de que siempre la voz de Linares se ha escuchado en el órgano provincial. También en la ejecutiva regional, como representante también del Consejo de la Juventud de Andalucía. La Juventud de Socialistas solo tenía un miembro y hemos tenido la suerte de que esa persona fuese de Linares, como era la compañera Laura. También participamos en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén durante una época en la cual nosotros estábamos en la universidad. Y a día de hoy hemos tenido la suerte de que las juventudes socialistas están representadas tanto en el Senado como en las concejalías de nuestro ayuntamiento y nos permite desarrollar las ideas y los programas que siempre hemos defendido los jóvenes socialistas en nuestra ciudad. Decir que esto es una despedida, que me quedo con muchas cosas por realizar, que la verdad que ha sido una suerte, como he dicho anteriormente, de contar con tantos y tantos compañeros. Llegamos a tener un censo de 40 personas participando, lo que en aquel momento éramos una de las agrupaciones más grandes de la provincia. Y, sin duda, lo que hemos conseguido al fin y al cabo es afianzar dentro de una organización tan histórica, tan añeja como es el Partido Socialista en esta ciudad, un grupo de gente joven que tiene su voz, que tiene su posibilidad de expresar sus inquietudes dentro de la organización y que nos hemos visto recompensados con las posibilidades y con la suerte que tenemos a día de hoy de estar en este Gobierno municipal y defender los intereses de Linares ahora sí en una posición de Gobierno y que seguiremos luchando, como he dicho, con los compañeros que hacen este voluntariado político, que es lo que la juventud socialista imprime en el Partido Socialista. Esa frescura, esa lucha por nuestros valores, por nuestras convicciones, una organización que no tengo duda de que va a seguir en las líneas de la lucha dentro y fuera y que sabemos que hay posibilidad de que en la próxima Asamblea haya un candidato o más de uno donde el trabajo de las juventudes pues siga desarrollándose. Así que muchas gracias. Esta es mi despedida como secretario general. Han sido ocho años de mucho trabajo intenso que, como he dicho, no hubiese conseguido sin mis compañeros. Muchas gracias a todos y que pase el siguiente.